Los arroceros anuncian nuevas paralizaciones porque en dos semanas de diálogos con el gobierno, los desacuerdos continúan, así lo sostiene el Movimiento Nacional Campesino. Cuando bien sabemos que el ofrecimiento de campaña del presidente Lazo fue 35 dólares la saca de arroz, así que estamos insatisfechos por el acuerdo ministerial. Por eso este martes en una asamblea los agricultores rechazaron la fijación de los nuevos precios del quintal de arroz que según el acuerdo ministerial de agricultura subió a 30 dólares para el grano corto y 32 para el grano largo. El presidente del pueblo Montullo del Ecuador señala que estos precios no solucionan la crisis. Hemos resuelto primero enviar el día de hoy una carta al presidente de la república solicitando una audiencia con él y que venga al sector agropecuario. Los acuerdos no se han dado. Pero la inconformidad por los bajos precios se extiende también a productores de cebolla y papa, quienes ahora se suman a los reclamos. Una saca de cebolla a nosotros nos pagan 3 dólares y aquí en la ciudad de Guayaquil pasa de los 15 a 20 dólares. Desde el Ministerio de Agricultura defienden que la medida fue resultado de un diálogo y que detrás hay un análisis técnico. Aunque aún sus autoridades no se han pronunciado públicamente, dicen que los diálogos continúan.